¿Por qué se dice en un abrir y cerrar de ojos? Una persona puede parpadear dos o tres veces por segundo y la velocidad de reacción de los músculos del párpado permite el abrir y cerrar de ojos hasta cinco veces por segundo. ¿Lo sabías? Además, las religiones pueden tener una gran influencia en las lenguas y el cristianismo, a través de la Biblia, es un ejemplo de ello. Esta es una de las expresiones que aparece en el Nuevo Testamento y se utiliza para describir un acontecimiento que pasa de repente y rápidamente. ¡Uy, rima y todo! Bueno, a la vista de estos datos, podemos afirmar que el dicho en un abrir y cerrar de ojos es una expresión muy acertada para describir acontecimientos que sean repentinos y rápidos. ¿No te parece? ¿Y me sabrías decir cuál es la expresión más conocida de la ley del talión? Pues es el pasaje bíblico, ojo por ojo, diente por diente. Esta expresión surgió en la Antigüedad, donde la justicia era aplicada por las manos de los hombres. Alude a un principio jurídico de justicia retributiva, en la cual la norma que se impone debe ser equitativa y recíproca con el crimen cometido. Menos mal que luego llegó Jesús y cambió el criterio de venganza. Y el libro de Mateo asegura que ya no es ojo por ojo y diente por diente, sino que era hora de dejar la maldad y la sed de venganza con el prójimo y de dar paso al perdón. ¡Qué alivio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!